Las estrategias de las empresas cuando el mercado está en máximos históricos, a mí no deja de sorprender, siempre son ciclos. Por ejemplo, MicroStrategy, esa empresa de tecnología que está muy asociada a las criptomonedas, anunció un split. Es decir, su acción la divide en 10. Si posees una, ahora vas a poseer 10, pero 10 veces inferior su valor de cotización. Es decir, al final el dinero que tienes invertido ahí es el mismo que fluctúa a través de la fluctuación del precio. Esto lo hacen las empresas cuando su valorización está probablemente muy alta y así ver que las acciones estén baratas y todo el mundo pueda acceder. Es simplemente una estrategia para tratar de ver que su acción está accesible para muchas personas que tienen poco capital. Eso acaba de anunciar MicroStrategy y ayer su acción subió a un 15%. Interesante. En un momento donde empiezan los reportes bancarios, en un momento donde la economía se espera que desacelere un poco, lo vamos a ver qué es lo que dice Powell, que por cierto, ya prepara todo para un recorte de tasas de interés. Y también vamos a entender hoy todo lo que tiene que ver con mis escenarios para el day trading en el mercado de futuros y en el mercado de criptomonedas oro, petróleo. Así que empezamos ya el análisis del premercado del día de hoy. Muy buenos días, my friend. Por si no me conocen, mi nombre es Dani Pérez y me puedes conseguir en todas las redes sociales como arroba DaniPérezTrader, donde siempre estoy compartiendo contenido enfocado a esto. Encontrar oportunidades de inversión que puedas capitalizar y que puedas sobre todo juntar mi análisis con tu análisis. Y aquí yo comparto generalmente lo que a mí me interesa, lo que estoy analizando o cosas que ustedes recomienden que bueno, le podemos echar un ojo para ver qué tal. De hecho, te invito a que veas este video sobre On Holding, que es empresa que muchos de ustedes me han dicho que no la conocían antes de ver el video. Y es una empresa que, digamos, se dedica a todo lo que tiene que ver con la confección de artículos deportivos con alta tecnología a un nicho muy importante, que es la gente que le gusta la calidad. La imagen, Roger Federer, que también es inversionista. Así que está muy interesante y hago un análisis como llamamos 360 grados de esa acción. Y mis conclusiones, si es o no, una interesante acción para invertir. Conexión Bursátil. No dejes de suscribirte. De verdad que el equipo está haciendo un tremendo trabajo en llevarte diariamente a las 6 de la mañana un resumen de lo que a mí me gustaría haber percibido, lo que a ti te gustaría percibir si eres inversionista o si te apasiona el mundo de la bolsa de valores. Simplemente tienes que colocar aquí tu correo, darle a suscribirte y con mucho gusto te va a llegar, por ejemplo, un correo con esta información que es la que vamos a utilizar el día de hoy para así poder analizar los mercados. Por ejemplo, el día de hoy, aquí dice la publicación que hicimos el día de hoy, es la Fed está a punto de recortar las tasas. Si nos damos cuenta, aquí lo primero que estamos viendo es hablando un poquito del sector financiero. Muchos de ustedes me han dicho, Dani, ¿qué ha pasado con el sector financiero? Un buen sector para invertir. Bueno, esta es la foto del SP500 el día de ayer con todos sus sectores y aquí no podemos dar cuenta que desde el punto de vista de los mercados, la banca ayer subió de manera importante, aunque el viernes había bajado fuertemente. Pero bueno, estuvo impulsado sobre todo por los resultados que han tenido muchos bancos con respecto. Acuérdense que cuando hay sensibilidad a la tasa de interés, tiene un altísimo grado de afectación a la industria bancaria. ¿Por qué? ¿O al sector bancario? ¿Por qué? Bueno, porque claramente tiene un efecto directo en todo lo que tiene que ver con su cadena de ingresos, porque pues la tasa de interés es claramente uno de los drivers importantes del sector bancario. Aunque yo quiero ser muy claro, a mí no me gusta invertir en el sector bancario. Lo hice hace muchos años. Me di cuenta que era un sector muy, muy afectado por factores exógenos, factores que no controla, factores que no gestiona, incluso por factores estratégicos país. Por consiguiente, es difícil muchas veces como inversionista poder anticipar cuál será el efecto de muchas de las cosas cuando hay factores que no puedes controlar así hagas buenas decisiones. De hecho, miren lo que pasó con los bancos regionales hace algún tiempo, donde incluso el gobierno protegió a los depositantes, a los ahorristas, pero no a los inversionistas, como sí sucedía en el pasado. Entonces, es un sector de la cual yo no comulgo tanto, no digo que sea malo, no digo que sea bueno, solamente no comulgo tanto. Entonces, en ese sentido, si nos vamos nuevamente a Conexión Bursátil, nos podemos dar cuenta que aquí hicimos un artículo, publicamos un artículo de qué está pesando en el sector financiero y lo importante es que JP Morgan, Wells Fargo y Citigroup aumentaron considerablemente el fujo de sus ingresos en comparación con el segundo trimestre del año pasado. Pero aquí lo importante es qué es lo que se proyecta. Por eso el sector bancario ha tenido un efecto importante en los últimos días en sus resultados bursátiles y porque, por ejemplo, aquí colocamos donde Barrons comenta la incertidumbre sobre la dirección de la economía, la regulación financiera, la regulación financiera, las elecciones políticas y las tensiones geopolíticas han impedido que muchas empresas realicen grandes operaciones. Por eso, pero estos temores están disminuyendo. Eso sería algo positivo. Pero en el caso de la banca, si hay recortes de tasas de interés, probablemente merme bastante todo lo que tiene que ver con sus aumentos que venían siendo constantes de flujo de ingresos. Eso impacta al sector financiero y puede ser que veamos una caída en algunos de ellos, como pasó en Wells Fargo el viernes, que cayó de manera abrupta. Ahora, la Reserva Federal puede recortar tasas. Ya Powell el día de ayer lo asomó bastante bien. De hecho, dijo una frase que a mí me llamó muchísimo la atención. Déjame, la veo por aquí. Powell dice, miren lo que dice aquí. Y otra señora el lunes de que el Banco Central se está acercando al momento en que puede comenzar a recortar las tasas, al tiempo que enfatizó que quiere permanecer en su cargo hasta que termine su mandato en mayo de 2026. Claramente lo que dijo es, si nosotros vemos que el empleo y la inflación van direccionados hacia donde nosotros queremos, ya podemos tomar una decisión de recorte de tasas de interés sin necesidad que lleguen a los números proyectados o a las metas que tiene la Reserva Federal. Eso es algo bueno que, digamos, tuvo una buena bienvenida al mercado, aunque luego devolvió gran parte de esas ganancias. Ahora, vamos a meternos de lleno a lo que es, digamos, el comienzo de este video, que es la parte de mi costal. Esa empresa tan interesante que anunció ayer un split de su acción. Es decir, ahora su acción va a ser, va a multiplicarse por 10 en cantidad, pero a dividirse entre 10 el precio. Entonces, dice, por ejemplo, que esta empresa ha anunciado el split de acciones de 10 a 1, la noticia ha provocado un aumento en el precio de las acciones de la empresa en la sesión de negociación. Ahora, es importante, aumentó 15% el día de ayer. Sin embargo, vamos a leer un poquito más. Dice, esta acción ha aumentado alrededor del 1000% desde que la empresa de software empresarial comenzó a comprar Bitcoin. Y esto es importante porque esto es una empresa que siempre se está asociando al sector de Bitcoin, al sector de criptomonedas, porque ellos lo que hacen es acumular y acumular y acumular muchísimo. Esta empresa anunció compra de Bitcoin por allá, lo tenía aquí desde diciembre de 2020. Miren la subida que se dio tan fuerte. Y luego empezó a bajar, tal cual empezó a tener una alta correlación positiva con respecto al Bitcoin, evidentemente, porque la mayoría de su balance está haciendo acumular y acumular y acumular este cripto activo. Recuerden que su CEO es un Bitcoin lover, prácticamente, es una persona apasionada, no quiero decir Bitcoin lover, pero es apasionada por el Bitcoin. Pero ojo que este movimiento que está aquí es muy parecido, muy, muy, muy parecido a este movimiento que tenemos hoy en día. Esto pasó en 2020, esto pasó hoy en 2024. Obviamente, las criptos se han visto impulsadas bastante por lo que está pasando con el presidente Trump. Acuérdense que el presidente Trump en este momento está siendo cripto entusiasta. De hecho, va a estar en muy poco tiempo en una de las conferencias más importantes. Así que, bueno, hemos tenido, de hecho, con el tema que pasó el SADO, ha beneficiado todo lo que tiene que ver con la subida de las criptomonedas. Bitcoin sigue estando en una zona de resistencia. Vamos a ver si logra pasarla. Tiene una pequeña reacción negativa justamente en la resistencia. Vamos a ver si logra pasarla y así puede llegar al próximo precio objetivo, que es el 68. Vamos a ver si se da. Por lo menos hace un máximo más alto. Y eso es algo positivo. Rompe, digamos, el movimiento bajista que venía teniendo. Ethereum, correlación altamente positiva. Se mueve muy, muy parecido en estos días a Bitcoin. También llega la resistencia. Se devuelve un poco, pero pareciera que quisiera también continuación. Y ADA también hace máximos más altos. Algo bueno. Qué bueno. La verdad, me contenta mucho porque sé que ustedes, digamos, de alguna manera también siguen como yo este criptoactivo. Vamos a ver en ese sentido cómo ADA si logra romper ese precio importante de los 0.45 para buscar llegar a los 0.53, que es el precio que te había comentado hace un tiempo. Ojalá rompa esta estructura bajista que todavía no lo ha roto. Simplemente es un sobrepaso para mayor. Vamos a ver si para mayor continuación alcista. Esperemos que así sea. Pero si vemos las noticias del día de hoy, a las ocho y media tenemos las ventas al de tal, ya sea las principales o las generales, las que tienen todo. Vamos a ver qué tal se da, porque ahorita la sensibilidad a datos económicos es bastante, bastante alta. Y lo interesante aquí es que el índice de manufactura de Nueva York, que es el primero en la semana, no fue bueno, no fue positivo. Vamos a tener el índice de Filadelfia el día jueves, así que estemos muy atentos y el índice o el índice industrial de producción, ese lo vamos a tener entonces el próximo día miércoles, el día de mañana, que por cierto, hoy voy a tomar un avión para ir a la ciudad de Cali para tener el seminario presencial de Trading de MDC. Si quieres asistir a alguno de estos seminarios presenciales, vamos a estar en Medellín en dos semanas, vamos a estar en México en septiembre y vamos a estar en octubre en Santiago de Chile. Si te interesa, me escribes hola arroba daniperestrader.com. Bueno, también tenemos los permisos de producción el miércoles a las ocho y media de la mañana. En fin, vamos a pasar a las gráficas. Para aquellos que son day traders, vamos a entender cuáles son mis escenarios para el día de hoy. Fíjense que el VIX, este es el índice que mide la volatilidad, digamos que de alguna manera estuvo, estuvo, o sigue estando en un rango, en un rango interesante. Eso es, aquí creo que me veo mejor. En un rango interesante, vamos a ver de consolidación, vamos a ver si logra hacer un máximo más alto. Eso significa que las acciones pueden bajar. Y eso lo vamos a ver ahora en el índice de tecnología, como lo vimos el día de ayer en la mesa de dinero de MDC. Fíjense que el dólar ha seguido estando en la zona de soporte. Ojo, que para mí puede venir un arranque importante, sobre todo con lo que está pasando con el presidente Trump, que puede fortalecer un poco el dólar durante los próximos días. Una disculpa. Ahora, por ejemplo, Powell dijo ayer que pensaba o tiene la intención de pertenecer o seguir siendo presidente de la Reserva Federal hasta el 2026. Vamos a ver qué pasa allí, porque recuerden que tuvo muchos problemas cuando Trump fue presidente. Así que, bueno, importante, sobre todo en la última etapa de su presidencia, la segunda mitad de su mandato, los últimos dos años. Vemos que el rendimiento de bono del Tesoro de dos años sigue bajando. Eso lo que indica es que definitivamente el inversionista está esperando un recorte de tasa de interés en los próximos meses. Para mí pueden quedar dos durante este año. El oro está a punto de romper y hacer máximos más altos. Bueno, eso sería una buena noticia para aquellos que tenemos oro. Y, bueno, fíjense que empieza a ser, digamos, máximos y mínimos más altos. Muy tímidamente, pero lo está haciendo muy, muy tímidamente, pero lo empieza a hacer. Pareciera que tiene ganas de romper este canal que te comentaba que íbamos a estar aquí mucho tiempo. Eso te lo comenté, digamos, desde hace muchos, muchos meses, desde abril. Decía, señores, aquí viene una consolidación importante. Y, bueno, ya estamos en julio. Vamos a ver si logramos romperla. Ahora, ojalá, sería una buena noticia para todos los que llevamos el oro. Y mi próximo precio objetivo es 2.528, para que lo notes ahí, porque creo que es interesante. El petróleo cae un poco, hace un retroceso, pero tiene muchos compradores aquí abajo. Ojo, sigo pensando, por lo menos hasta este punto, que mi expectativa alcista todavía tiene una probabilidad de 60.30. Vamos a ver las acciones tecnológicas. Un segundo, cómo se están comportando en este momento. Antes de la apertura, nos damos cuenta que muchas de ellas están teniendo una buena relevancia, sobre todo destacando Shopify con casi un 4% antes de que abra el mercado. Y, digamos, ah, por cierto, la empresa de social media de Donald Trump, que subió un 45% antes de la apertura, el día de ayer, por el atentado al presidente Trump, ayer terminó subiendo un 31% y hoy está devolviendo casi un 10. No es lo mismo subir 10 que bajar 10. Cuando bajas 10, bajas mucho más por si subes 10. Eso es importante que todos lo tengan claro, sobre todo aquellas personas que tienen poca experiencia. Pero bueno, el resto meta, recuperando un poco de terreno. Google también. PayPal también recuperando un poquito de terreno. Amazon, que empieza el Prime Day, que bueno, es una de las épocas más importantes para Amazon de ofertas. Así que bueno, es interesante todo lo que está pasando en la economía. Además que vienen las empresas importantes. La semana que viene va a ser relevantísima. Relevantísima esta semana. Netflix, la semana que viene Google, Meta, Tesla. Bueno, una cantidad de noticias importantes. Apple, Microsoft, todas esas van a reportar pronto y te las voy a reportar por aquí, por el canal de YouTube y también por Conexión Bursátil. No dejes de suscribirte. Yo me sorprendo cada vez lo interesante que está ese newsletter que estamos creando y que bueno, estamos cada vez brindando más contenido de valor para ti. Ahora, vámonos a futuros. Vamos rápidamente. No me quiero extender tanto. Vámonos rápidamente a hablar del mercado de futuros. Este es el futuro del Imini y el SP500. Nos damos cuenta aquí que el mercado claramente está en una zona de máximos históricos. Nuevamente, aunque el volumen el día de ayer estuvo interesante. Nuevamente, llegamos prácticamente al millón, casi el millón setecientos. Si vemos aquí en una gráfica un poquito más a largo plazo, fíjense cómo el mercado no está teniendo una definición clara. No está teniendo una definición clara. Creo que aquí lo pueden ver mejor. No está teniendo una definición clara. Eso es lo relevante. Sin embargo, pareciera, pareciera que el mercado tampoco tiene ganas de bajar. Ahora, yo creo que el Nasdaq, este es el Nasdaq, nos puede dar un poquito más de certidumbre alrededor de eso. Miren cómo el mercado claramente está haciendo un movimiento de compresión para buscar explotar. Sin embargo, cuando baja, baja muy fuerte y cuando sube le cuesta, le cuesta subir. Obviamente eso es propio de máximos históricos, pero lo que me gusta es que sigue haciendo máximos más altos. Así que vamos a ver, vamos a ver si el mercado termina rompiendo. Yo creo que hoy podríamos estar teniendo una expectativa un poco más alcista que ayer. Podríamos estar llegando a los 20.700 versus los 20.626 que estamos en este momento. En el caso entonces, ya del S&P 500, vamos a ver nuestra gráfica un poco más detallada, nuestra gráfica operativa del día de hoy. Nos damos cuenta que después de que empezó a hablar Powell, aquí empezó a hablar Powell, el mercado cae. Después de la expectativa que el mercado tenía con respecto a lo que iba a decir. Voy a bajar un poquito más aquí la gráfica. Eso es. Ahora, ¿qué estoy esperando el día de hoy? Necesito ver rompimiento. Para poder aprovechar oportunidades en largo, como el día de ayer, después de que se dio el rompimiento, todo se definió y fue todo mucho más sencillo. Después de que pase el precio de los 5.696, vamos a decirlo claramente, 5.700, creo que el mercado pudiera tener una linda tendencia alcista a los 5.720, unos 20 puntos que no caen nada, nada mal. Ahora, si el mercado respeta aquí estos vendedores, que ojo, esto es un precio que en la mesa de dinero decíamos ayer, señores, esto es muy importante. Este precio es importante, es vital, por eso lo tengo ahí con una línea amarilla. Y el precio, si el mercado no logra hacer aquí máximos más altos, es muy probable que baje con mucha fuerza hasta el precio de los 5.664 y ahí creo que podemos tener oportunidades de inversión hacia la baja rápida antes de que sean las 11 de la mañana del día de hoy. Así que hoy la expectativa, la expectativa pareciera que fuera alcista, pero necesito ver que pase el precio de los 5.696.98 porque va a ser importante por la cantidad de vendedores que hay en ese punto. Así que, Ring, déjame saber qué opinas en los comentarios. No voy a dejar de recalcar que te suscribas a Conexión Bursátil, aprovecha que es gratis en este momento, después se va a poner pago y ya los que se suscribieron gratuitamente van a seguir gratuitos, pero los pagos les toca pagar. Y esta información es demasiado irrelevante para las personas que tienen una experiencia, es muy buena, siento que es lo que a mí me hubiera gustado recibir y a todos nosotros nos hubiera gustado recibir cuando empezamos en este mundo. Además, nos permite mantenernos conectados, tomarnos ese cafecito y en tan solo 40 segundos poder estar bastante actualizado con el mundo de todo lo que tiene que ver inversiones y bolsa de valores. Así que, de verdad, no dejes de hacerlo. Además, todas las noticias y datos económicos, en fin, creo que es una información demasiado valiosa y que lo puedes incluir en tu rutina y que además si lo compartes, porque las instrucciones están en el correo que te va a llegar diariamente en la parte de abajo, si lo compartes y llegas a cierto número de amigos referidos que van también a recibir esta información sin costo, pues claramente puedes empezar a ganar precios míos y de hecho puedes empezar a ganar una sesión de inversión conmigo. Y eso creo que es muy valioso porque me va a permitir conocerte, me va a permitir aprender de ti y con seguridad también tú de mí. Un abrazo grande, Frank. No te olvides, mi correo, hola, arroba daniperestrader.com para que puedas así, si quieres hacer estos análisis en la manera más profesional posible y quieres aprender también, me puedes escribir y con mucho gusto podemos hablar, enviarte toda la información sobre los programas de formación. Te mando un abrazo grande y nos vemos entonces en un próximo video con otro análisis interesante del premercado y de temas económicos, de temas bursátiles y también incluso político-económicos. Abrazo grande. Bye. Abrazo grande. 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 Gracias.